Música Hemos hecho un cambio bastante importante. La idea era que con las butacas estuviéramos abrazando de alguna manera al público que debe sentirse parte de nuestro pueblo. El espectador está rodeando la sala, pero no solo eso, está muy cerca. Esa experiencia era la que buscábamos, buscábamos una relación de espectador con los actores, con la obra, diferente. Música Para mí era interesante el reto de dirigir una obra con tres frentes. Es distinto, es otra mecánica. Hemos tenido mucha conciencia en el proceso de estar conectados con todos los lados del teatro. Música Este espacio es compartido con el espectador. Esperamos que él ingrese incluso antes que el actor, que lo ocupe, que estas mesas que son escenografía sean también para el espectador. Los actores están como actores recibiéndolos y cantando, calentando, conversando con los amigos que vienen, conociendo a la gente que se acerca. Y la idea es que ese espectador tenga una conexión particular con la obra antes de que empiece. Nuestro sueño es que cuando se inicie la obra, la experiencia que viva ya sea distinta. Que realmente entienda que es también un protagonista. Música Weave no more, my lady No, weave no more today Música